Uno de los chicos del plantel, pero está todo solucionado. Hablaban de que Perillo no iba a viajar justamente porque le debían algún monto específico. ¿Qué se responde a eso? No, no, no nos equivoquemos, no se le debe. Los chicos están al día, acá cada jugador arregla lo que quiere cobrar. Él arregló una plata al principio del campeonato. Viendo la actitud de él y la fuerza y la gana que puso de trabajar, es el único jugador que se le mejoró el sueldo en más de un 100%. Pero hay cuestiones que yo tampoco las entiendo. Hay cuestiones de actitud que debemos tener y tenemos que contemplar en el tiempo que se hacen las cosas. Vuelvo a repetir, esta es filosofía de vida, esto es trabajar y pensar en grupo. No podemos ser tan unitarios porque estas actitudes son las que terminan perjudicando a un equipo, a un grupo. Y bueno, estas son las cosas que empiezan a marcar una diferencia. La comisión directiva de Central tiene toda la actitud y toda la responsabilidad y todas las ganas de mejorarle todas las condiciones a cada jugador de Central. Nosotros lo estamos velando para que cada uno de ellos sea más profesional todos los días. Y bueno, pero son cosas que a veces molestan y bueno, son sopladas de viento que hay que mantenerse bien agarrado. ¿Cuál fue la reacción de Islas? Porque lo vimos hablando con los referentes, inmediatamente bajó a Maino, bajó a Fretes, hizo que hablen con Perillo. ¿Y cuál fue después la reacción del técnico que es nuevo y que tuvo que vivir esto? No, no, Luis lo que quiere es la garantía y él está convencido de que tiene un plantel que va a clasificar. Lo que pasa es que él quiere tener la seguridad de quienes son los que están empapados en esto. ¿Entendés? Entonces hoy se dio cuenta que hay uno que no está empapado. Bueno, entonces yo no lo voy a ver, yo sí estoy empapado en esto, la comisión directiva está empapada en esto. El cuerpo técnico vino dispuesto a empaparse en esto, lo hizo en el primer día, ya lo hizo. Y bueno, esto es una cuestión de que hay que resolver durante la próxima semana con el jugador. Bueno, está claro que esto no termina acá, que la próxima semana será entonces decisiva para saber qué pasa con Juan Manuel Perillo y fundamentalmente qué pasa con el pedido que ha hecho él a la comisión directiva. ¿Se trata de una mejora en su salario?